FM 89 de 1, Radio Universidad. Nosotros trabajamos un poco el tema del control de insectos, del control de algunos enemigos de la huerta. Y un poco, yo lo hago a propósito, ¿no? Cuando arrancas los cursos de huerta, mucha gente de entrada te empieza a preguntar ¿tengo hormigas qué le he hecho? ¿tengo pulgones qué le he hecho? Y en realidad, vieron que nosotros todos los lunes previos fuimos hablando más de los fundamentos de la huerta agroecológica, de la importancia del agono, de la importancia de las aromáticas, de la biodiversidad y demás. Como para entender que la huerta no debe ser un sistema de algún modo adicto a que le estemos echando cosas todo el tiempo. Pero bueno, a veces, por ejemplo, en esta época tenés, no sé, repollos y de repente te aparecen un montón de pulgones en algunas plantas de repollo. Entonces, bueno, algo tengo que hacer cuando el problema ya es medio incontrolable. Y ahí tenemos como distintas cosas para hacer. Obviamente tenemos que chequear que en la huerta haya sido bien abonado el suelo, que haya aromáticas, que haya diversidad de plantas y demás, porque eso es como la prevención a que los problemas de los bichos sean graves. Después tenemos que poder descubrir qué problema hay. Muchas veces eso es una parte difícil, porque, no sé, vino un bicho, se comió una hoja de noche y de día no lo veo. Y bueno, ¿qué es lo que es? Claro. Descubrir cuál es el enemigo. Descubrir cuál es el enemigo, tal cual, parodia de la vida cotidiana. ¿Y cómo hacemos? Porque no es fácil, porque quizá, bueno, como vos decías, las hormigas las vemos y, no sé, si agarras la hojita, la das vuelta y ves que tienes unos bichitos blancos. Hay cosas que se ven, pero hay cosas que no se ven. ¿Cómo hacemos para ir por ahí? No es tan fácil, obviamente, para el que no es profesional, no es tan fácil, aún para los profesionales. Yo siempre cuento la anécdota que en los grupos de WhatsApp de los técnicos de INTA frecuentemente circulan fotos, imágenes de plantas enfermas o comidas por algún bicho o algo y para que entre nosotros nos ayudemos a descubrir qué es. Pero en principio, ser muy observador, muchos bichos trabajan de noche, así que linternita de celo a la noche, cada tanto, a ver cómo está la huerta. Consultar, hoy en día a veces hay algunas aplicaciones que te permiten identificar a algunos bichos. Eso te iba a preguntar, ¿sirven esas aplicaciones? Porque a mí me aparece todo el tiempo en Instagram, porque yo como hablo mucho de plantas. Algunas sirven, otras no, hay que chequear bien cuando encontramos algo. Es lo mismo cuando buscas una planta, a veces por la foto hay cosas parecidas o plantas que se llaman similar y demás, hay que chequearlas y en la medida de lo posible chequearlas con algún huartero que tenga más experiencia o con alguien que sepa un poco más que yo. Y después, bueno, lógicamente, cuando detecto, no sé, por ejemplo, el otro día fui a una huerta y había algunas plantas de repollo muy atacadas por pulgón, y ahí encontré algunas cosas. Por ejemplo, eran dos o tres plantas nada más muy atacadas. Esas dos o tres plantas estaban muy atacadas. Vuelan. Vuelan, las arranqué tal que hay, vuelan. Porque eran dos o tres de un montón, y estaban todos ahí los pulgones. Claro. Y no había enemigos naturales, no había, por ejemplo, la vaquita de San Antonio Roja que se come los pulgones, no estaban. Entonces tomé esa decisión. Muchos dicen, ¿qué hago con ese repollo o con pulgones? Lo enterré en la pila de abono. Porque el pulgón ahí enterrado en la pila de abono no va a sobrevivir. Ok. Y después, bueno, lógicamente es probable que tenga que usar algún preparado natural. Y hoy quería traer uno de los más clásicos en agricultura agroecológica, que es el famoso alcohol de ajo y ají. A ver. Es muy sencillo de hacer, tiro ahí la receta, que es medio litro de alcohol fino, cuatro o cinco dientes de ajo, y cuatro o cinco si tenemos ajíes picantes, tipo los jalapeños. Los de la mala palabra. Los de la mala palabra, exacto. Claro. Si son frescos, buenísimo. Se puede usar inclusive en polvo, por ejemplo, el rocoto molido que venden a veces en las vergulerías, o el ají picante, el ají molido picante. Bien. Más o menos en esa proporción. Se licúa, se licúa todo y se guarda. Se puede usar en el momento. La dilución es filtrar dos tapitas de gaseosa de ese líquido y diluirlas en un litro de agua. Bien. Lo que tiene Piola eso, que son productos fáciles de conseguir, no es caro, es natural. Y te dura bastante, ¿no? Y lo puso en el momento. ¿Cómo? Te dura bastante, porque si es medio litro de alcohol y se diluye. Dura mucho, porque como la base es alcohol y el alcohol es conservante, dura muchísimo. Claro. No lo pongan al sol, guárdenlo en una botella, y se guarda con toda la pulpa triturada del ajo y del ají. En el momento de usar, filtro lo que necesito. Y es un insecticida genérico, o sea, no lo voy a usar en toda la huerta, porque me va a matar también o a espantar a los benéficos, a los bichos benéficos, a las abejas, a las mariposas, a los polinizadores, a los abejorros. Lo voy a usar solamente en aquellas plantas que vea más atacadas, por ejemplo, por pulgones, por chinches. ¿Y cada cuánto se tiene que tirar en la planta? Si lo aplico y llueve mucho mañana, lo tengo que volver a aplicar, porque al ser un producto natural se lava fácil. Si no llueve, por ahí una vez por semana o cada 15 días es más que suficiente, pero no es preventivo. Es tratamiento. Claro, es un tratamiento. Se usa cuando veo que está el problema. Gonzalo, y ahora, ¿para qué en época propicia para qué estamos? Porque a veces dicen, bueno, está por llegar septiembre, se viene, no sé, la época del tomate. Y bueno, ahora justamente estuvimos, vieron que estuvimos trabajando en los dos encuentros anteriores, los cultivos de primavera, ya estamos ahí haciendo almacivos de tomate, de berenjena, de albahaca, de morrón. Y todavía esperando a que deje de helar, ayer heló, perdón, ayer no, anteayer, y hoy un poquito en el conurbano, esperando que deje de hacer frío para plantar zapallos, zapallitos, zuchinis, choclos, estas hortalizas que son tan ricas y tan clásicas del verano. Claro. Así que estamos ahí por entrar a la temporada de siempre de primavera. Hay que esperar, hay que esperar por lo menos un par de semanitas más, ¿no? Sí, para sembrar directo al aire libre, sí, para hacer almacivos de tomate y demás, si los protegemos del frío, ya los estamos haciendo. Y así como notamos que de repente, no sé, hay árboles que están florecidos en una época que no tienen que florecer, o que quizás no se les cayeron las hojas a tiempo en otoño, por el cambio climático, también se nota en la cosecha, en lo que uno va sembrando, o en cómo reacciona la tierra, el tema del cambio climático, no sé, decíamos este agosto que no es tan frío como tres años. Sí, sí, se nota a nivel global y se nota a nivel urbano también. Ya lo hemos charlado, esto de que la ciudad a veces te genera lugares muy abrigados y hay gente que te dice, tengo tomate en pleno invierno, que no es la época ideal. Sí, sí, eso se ve. De todas maneras, tenemos que respetar las fechas de siembra adecuadas de cada planta, porque un tomate, por más que sobreviva en el invierno, no es su época de cultivo ideal. Gonza, y hablábamos de estos bichos que atacan, que no vemos. A las plantas comunes, por ejemplo, en mi casa ya a veces sé que aparecen caracoles, babosas, también van a la huerta, ¿cómo se ataca a este tipo de bichos? Babosas y caracoles, yo la verdad que en mi experiencia, en general babosas no suele ser un problema tan grave, hay algunas. Caracoles, la verdad, sinceramente, lo que más resultado me dio es salir a juntarlos con una linternita. Y nada más. Porque a veces hay muchísimos, muchísimos, y se puede usar como cebo atractivo para que se junten y después de ahí ir y juntarlos, polenta, por ejemplo, o salvado de trigo, que les gusta mucho. Mirá. Ponen platitos en la huerta, entonces los atraes ahí, después vas y los juntás ahí. Antes era la sal, directo. No, la sal, claro, se achicharran. Lo que pasa es la sal te arruina la tierra, guarda con la sal, porque la sal te arruina la tierra. Claro, claro, porque ellos sí que atacan de noche, y por ahí te levantás en la mañana, te faltan unos pedazos de hojas grandes, sabés que son las babosas. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Que comen, comen fuerte. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Gonza. Estamos ahí, listo. Vamos a poner en práctica entonces esto, medio litro de alcohol, ¿cuatro dientes de ajo era? Sí, y los ajíes. Y también ajíes picantes, y con eso para matar a los pulgones, a estos bichos que aparecen en la huerta. Muchas gracias, Gonza, y hasta el lunes que viene. Fantástico, abrazo, nos vemos el lunes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.